Música ¿Cómo es tu nombre? Sara Viviana Quiroz ¿Vos también como de coordinadora de los evacuados acá en el sur? Sí ¿Cuántas familias? Acá hay 11 familias, nos estamos organizando ahora porque tenemos el galpón al lado que está sucio, lo van a limpiar los chicos estos Y ahí vamos a esperar para meter mañana, después de las 9 ya va a estar habilitado para seguir trayendo ¿Cómo? Bueno, vení a rimate Vení, vení, vení Y ahora estamos todos de otro lado María Nela Somos de Corriente Pueblo Unido, una organización social ¿Todos de acá? Sí, nosotros estamos dispuestos a ayudar a la gente evacuada ¿Están trabajando? Sí, para limpiarles y acomodarles el lugar para que ellos puedan tener el lugar limpio, sí Lo que pasa es que ahora estamos esperando que... Estamos esperando las herramientas porque no hay luz y no hay... No estamos esperando las herramientas ahí Estamos esperando muchas cosas porque no tenemos bolsas, no tenemos tachos, que no hay Así que ahora vamos a estar, vamos a ver qué hacemos ahora Señora, la situación sanitaria de la familia... ¿Vos querés ver? ¿Cómo están? Más o menos ¿Por qué más o menos? Porque hay mucha gente que no tiene lugar el espacio Claro Vos querés ver los cocidos y no le alcanzan los muebles meter Así que quedaron en el camino hasta que limpien mañana, vamos a ver qué hacemos ¿Viste a gente de qué suena o de distinto lugar? De todo distinto lugar Hay de Lesca, de San Agustín y de otras partes más Claro Hay de varios lados